Más que vencedores, Cristo, mucho más. Voy a hacer un poquito aquí una introducción en base a mi humanidad. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué digo en base a mi humanidad? Dios no necesita que yo predique mi humanidad. Pues yo necesito decir, prosigo. Prosigo, yo voy a hablar de algo que mientras lo voy estudiando, lo voy repasando una vez más. Es más, es mi día a día. Yo no me encuentro, no sé quién puede predicar esto. Y soy un hombre que estoy parado acá en el púlpito. Y mi trabajo es leer la Biblia. Todos los días la Biblia pasa por mis ojos, por mi mente, por mi corazón. Es como un contador que tiene que estar todo el tiempo cargando números en el sistema. Es su oficio. Esto tiene mucho que ver. Ponenla un poco así, acá tu mano. Con el corazón. Pero más que ese músculo automático. que late ahí, dicen que la tica de corazón, verás, no la tenés que estar ordenando, gracias a Dios. Más que ese músculo, me refiero a ese secreto que hay ahí en el seno de tu alma. Eso que pensás, eso que soñás. Cuando yo les hablaba hace rato, ¿cuántas veces en el mes, en el día o en el año o en tu tiempo de conciencia estás diciendo, voy a estar con él un día, me voy a presentar delante de él? Va a terminar esta carrera y yo voy a estar cara a cara. Recuerdo cuando estábamos, yo trabajaba en una, si pueden poner por favor en silencio su teléfono, por favor les agradecería. Estaba así, yo trabajaba en el envasado de una panadería y cuando iban todos ya los compañeros durante la jornada de la producción se escuchaban así canciones que, bueno, no hacen ningún bien a la mente, al corazón. No encontrás ningún estímulo que sea digno de ser imitado en medio de esas letras. Pero cuando ellos se iban y yo me quedaba ahí como el único que estaba en el empaquetado, yo cambiaba la emisora, ponía Obedira, recuerdo. Y en un momento dado de este cantante español, Marcos Vidal, comenzó una canción ahí. Escucho y parece que hago memoria así. Tenés que tener recuerdos con el Señor, te lo digo. Y decía que vamos a estar cara a cara. Y en la letra de la canción decía, no sé si voy a estar de pie, no sé cómo voy a estar. Y él lo único que decía, déjame estar ahí. Y entró así en mi alma una conciencia de que voy a estar delante de mi Señor. Hermanos, cuando pones los palitos los pones perfectos. Atendés que no se vaya tu respiración, tu saliva. Nada, hermanos, es algo glorioso tener conciencia. Doblas bien como tienes. Nadie te está controlando, no hay cámara. Está Él. Está Él. ¿Quién vigila sobre cómo se puso los palitos? Las vidas de los que caminan con Él son excelentes. Desde el secreto. Tal vez nadie te reconoce que vienen paquetados estos palitos. No necesitas. No necesitas que se te lo diga. Vos sabés si estás con Él. Hay gente que quiere estar con Él, que busca estar con Él. El joven rico, por ejemplo, dice que el Señor les amó y le dijo, más o menos, por aquí puedes pasar. Cuando le decía, una cosa te falta. Mirándolo, amándolo, una cosa te falta. Necesitas dejar la atadura del amor al dinero. No lo dice así, pero ustedes conocen el contexto de ese encuentro tan fantástico de un joven que era observador de los principios del Señor. Hay gente que está buscando, pero no entiende. No entiende que se trata de Él. De Jesús. Choca mucho, ¿saben por qué? Porque se hizo hombre. Se hizo hombre. Traspiró. Se cansó. Tuvo sed, tuvo hambre. Lloró. Se hizo hombre. Era un bebé. Mamó los senos de su madre. Se hizo hombre. Hombre. Sangró, murió. Realmente choca. Para vida o para condenación. Pero choca. Nunca podés ser igual. Cuando sos expuesto a esta revelación. Dios se hizo hombre por amor a vos. Y si no lo personalizás, si no lo tomás de manera personal, no vas a poder escapar de tu pecado. De esa área de conscupiscencia que ha manifestado tu cuerpo, tu condición caída, para que te puedas reconocer necesitado de Él. De Dios hecho hombre. De Dios hecho hombre. En un contexto donde le hacen preguntas en lo natural, hay que pagar tributos al César. Ustedes conocen, traen una moneda y la famosa expresión. Quedaron maravillados de cómo él, no es que chuleó nomás, hermano. Aunque él dijo, ¿por qué ustedes me quieren hacer, me quieren poner tropiezo? Traigan una moneda, ¿verdad? Y él está diciendo, gente, atiendan su corazón. Den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Ahí, esos eran los fariseos. Ahí no me vayan bien en los saduceos. Estoy hablando de Marcos capítulo 12. Y hacen la pregunta sobre la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección. Y hablan de un contexto donde un hombre que se había casado sin dejar descendencia, fallece. Y bueno, y por ley, el hermano, el siguiente, le tenía que dar una descendencia al nombre del fallecido. O sea, tenía que tener una unión con la viuda, ¿para qué? Para que el nombre de su hermano fallecido continúe. Y eran varios hermanos, siete hermanos mueren todos, y nunca tuvieron hijos. Y ellos le dicen, queriendo poner tropiezo en cuestiones doctrinales, le dicen, esposa, ¿de quién va a ser en el cielo? En la resurrección. Y el Señor le dice, ustedes, ustedes están fallando porque ignoran las Escrituras. Y vuelvo a decir, esto es un peregrinaje. ¿No dice que vamos a ser ángeles? Porque nosotros no venimos del cielo, como dicen los mormones, no es lo que nosotros tuvimos ahí. O vení del polvo, vamos al cielo. Si somos de él. Pero el cielo, la eternidad, la naturaleza que habita en ese lugar inobsesible, ahora, mora en nosotros. Y él le dijo, seréis como ángeles. O sea, ya no vamos más a tener relaciones sexuales, hombre con hombre, mujer, perdón, el ser humano con el varón, con su mujer. Ya no vamos más a estar casándonos ahí en ese contexto, porque ya este episodio de nuestra existencia ya habrá concluido, ya habrá terminado. Y el Señor les enseñaba y quedaban maravillados. Y en un momento dado, viene una pregunta de alguien que el Señor mismo, Jesús mismo le dice, no estás lejos. Le pregunta un escriba, una persona que... que esta gente podía recitar la Biblia en su mente. La podían dictar. Gente estudiosa de la ley. Le hace una pregunta al Señor y le dice, Maestro, pueden ir ahí, por favor, al capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Acercándose uno de los escribas que le había oído en esas conversaciones, en esa disputa, y sabía que el Señor Jesús había respondido bien, este le pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor dice, oye. Defina un poco conmigo conocimiento. Predisponer a tu vida para oír. Oye, Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. ¿Puedo pedir, por favor, si es que hay acá para encender luz? ¿Puedes saber que me está forzando un poquito la vista? Tengo que usar ya anteojo y me estoy queriendo hacer todavía el chiquilín. Y me está forzando un poquitito. Ahí está, qué belleza. Hay una tecnología. Hágase la luz y fue la luz. Gracias. Ahora sí, continúo leyendo. Dice, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Vamos a hablar de eso. ¿Saben por qué hice esta introducción diciendo, prosigo a esto? Porque no me puedo engañar a mí mismo. Vamos a evaluarnos. Vos te vas a evaluar. Y después, al final, otra vez vamos a cantar esa canción tan preciosa con la cual estábamos cerrando el tiempo de la alabanza. Y que el Espíritu Santo nos ministre en ponernos a cuenta con Él y en abrazarnos a Él con el entendimiento. Vuelvo a decir, con el entendimiento, en base a decisiones que tomamos en nuestros corazones, sabiendo que nos vamos a encontrar con Él, amándole. Y va mucho más de las emociones o de las sensaciones. Yo no voy a hacer esto porque no siento paz. Pero la Biblia dice que tenés que moverte en forma amorosa confrontando el pecado porque el que confronta el pecado en el corazón del hermano está ganando un hermano. No vas a sentir paz todas las veces que vas a obedecer a Dios. Ustedes piensan que Jesús en el que se maní sentía paz cuando sudaba gotas de sangre y en su alma Él sentía que estaba agonizando. Literalmente, su cuerpo estaba siendo quebrantado a causa de nuestros pecados. Y decía al Padre, aparta de mí esta copa, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le venía a decir a esos tres que estaban siempre ahí cerquita, Pedro, Juan y Jacobo, que estuvieron en la transfiguración, que sabían quién Él era porque contemplaron su Deidad. Y le decían, oren por favor, desfallezco. Mi alma angustiada está hasta la muerte. No sentía paz, pero hay una paz que sobrepasa entendimiento. No sentía paz condición humana, pero era algo espiritual de saber que estás haciendo lo que tenés que hacer. Ahora te pregunto, ¿le tenés a Dios en primer lugar? Me roba la paz pensarlo. Me roba la paz pensarlo desde mi humanidad, pero prosigo, no me detengo, dejo que me trabaje, dejo que me pula, dejo que me corrija, aunque me duela. He dicho y lo vuelvo a decir con amor a ustedes para el entendimiento, que el Espíritu Santo les abrace, porque en un momento dado en medio de la canción sentí que iba a ser golpeado el enemigo, la autoridad del enemigo, su autoridad, su cabeza, visto que iba a ser golpeada esta noche en medio de ustedes, en medio de su entendimiento, en medio de sus corazones. Prefiero morir. No tengo deseo de suicida, lo aclaro, para que no se hagan alguna idea que no tiene nada que ver. Quiero verlas a mis nietos. Anhelo verlas a mis nietos. Ya tengo una hija de 23 años, creo que no está muy lejos ese día. Ojalá que me encuentre con cabello, ¿verdad? Rebeca era más chiquita y dice, papá, si sigue así, cuando llegue el 15 en el VAL, creo que vas a brillarme en el VAL. Quiero hablar con ellos. Quiero ver a muchos jóvenes que se ve el llamado del Señor sobre sus vidas de una manera sorprendente. Quiero verlos dirigiendo congregaciones. Tengo muchos sueños. Quiero verla a mi mujer plena, viejita y arrugadita en la cama al lado mío, habiendo yo motivado en su corazón que ella puede decir, te volvería a elegir, Pepi. Ese es mi éxito. Pero preferiría morir y perderme todo eso si no voy a caminar con él. Y no depende de mi oficio. Es porque yo soy pastor, gente. Caminar con él. Sea que sea pastor o futbolista, empresario o barrendero. Caminar con él, mi historia con él. Saber que me voy a encontrar con él, que me voy a abrazar con él, que me va a decir que me conoció. Y vamos a poder entender que en esos momentos de dificultad, aunque yo no le veía ni sentía nada, él estuvo cumpliendo su promesa, diciendo estaré con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Estamos construyendo una historia con él. Él es Dios. Escucha. Déjate enseñar. ¿Quién es él? Porque no podés amar correctamente a alguien que no conoces correctamente. Oye, hijo de Dios. Oye, hija de Dios. Él es único. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y a partir de ahí, viví lo que quieras. Porque no vas a desear mal alguno a nadie. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba que le había preguntado esto al Señor, le dijo, Señor, en verdad, en verdad respondiste lo que es. Es el carácter de Dios. Es la Torah. Respondiste bien. Y Jesús dice que lo mira y viendo que había hablado sabiamente en el versículo 34, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué le dijo, no estás lejos? Se había escuchado y había dicho, wow, buena respuesta. ¿Saben por qué? Porque este hombre, aunque tenía un intelecto ya esbozado o construido en las líneas de la palabra del Señor, él no podía darse cuenta. Él ignoraba que estaba delante mismo del amado del cielo. En el mismo, en el mismo evangelio, capítulo 9, no te pido que vayas si estás tomando nota o para los que están escuchando en su casa, versículo 7, Dios mismo, el Padre, dice, mi hijo amado a Eloís. El amado del cielo es el que estaba ahí. No se daba cuenta. Tenía información. Pero no tenía la revelación que esa información implica. Dios se reveló en la persona de Jesús. No era un maestro más. Dios echó hombre. No solamente ignoraba que era el amado del cielo. Ignoraba que él era el que iba a llevar su culpa. Que todos esos principios espirituales que ellos los practicaban como una liturgia religiosa era solamente una sombra de lo que iba a acontecer meses, años después, en Jesucristo mismo. En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amor a Dios es ingresar en el reino de Dios. Amor a Dios es dejarse abrazar por Dios. Amor de Dios es el abrazo que Dios envió en su hijo Jesús. ¿Separados de mí? Nada podéis hacer. No me elegisteis vosotros. Estoy hablando expresiones de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. No me elegisteis vosotros. Yo elegí a vosotros. Lo amamos porque Él nos amó primero. Solamente los que aman a Dios, ellos entran en el reino de Dios. Jesús le dijo, no estás lejos del reino. Pero Él no había recibido el abrazo del Padre que en su hijo encarnado estaba a su disposición. Hago mención de este fariseo que se da en esta, en este escriba que se da, posiblemente fariseo en esta conversación, donde estaban ellos analizando la palabra de Dios. Sin saber que lo tenía a la palabra misma hecha carne delante de sus ojos. ¿Cómo vas a saber que la palabra de Dios ha sido abrazada en tu corazón? Decide un poco al que está a tu lado. No te desanimes. No tenés que desanimarte. No es porque no te sale bien un negocio nada más. No tenés que desanimarte. No es porque, no sé, se te cae tu cabello, como mi cabello, porque te querés desanimar. La gente te quiere trabajar, está más ganada. Pero no tenés que desanimarte porque te deja tu cónyuge. No tenés que desanimarte porque tu hijo se va al mundo. ¿Duele? Claro que duele. Pero el amor es constante. Dios no dejó de amarte cuando esa situación es difícil. Y dejo de hacer esta broma de cuestiones que nada tienen que ver con el dolor de un padre o una madre que tienen sus hijos que están extraviados en los vicios, descarriados por la vida. ¿Eso sí son dolores en serio? ¿O un hombre o una mujer que están sufriendo el abandono de la persona con la cual dijeron voy a vivir con él, con ella, hasta que la muerte nos separen y sufren una decepción de ese índole? No es fácil, pero ninguno de ellos son Dios y nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder vivir correctamente. Eso es lo que dice Santiago. Vayan rápido a la carta de Santiago. Vayan rápido a la carta de Santiago. Me posiciono ahí. En el capítulo 1, cuando arranca la misma, leo desde el versículo 5 en adelante, les leo. Dice la palabra de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría qué es? Aborrecer lo que está mal. Abrazar lo que está bien, es decir, a Jesús. No solamente conocimiento intelectual. Es necesario el conocimiento, pero se necesita una actitud positiva, o sea, una respuesta activa en relación a ese conocimiento que te visitó. Y dice, pida a Dios esa sabiduría. Desechar aquello que te separa de Dios y abrazarte de lo que verdaderamente te hace un hijo de Dios, una hija de Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche. Y le será dada la sabiduría. Pida, y dice luego, pero pida con fe, creyendo, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, a las olas del mar, verá que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, el ser humano, con dos romances, voy a decirlo de esa manera, con dos amores. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Esa persona no puede prosperar en el camino del Señor. Ese tipo de personas necesitan amar a Dios. Y el pasaje que puede describir de repente todo ese extravío de por qué el corazón del ser humano no se enamora de Dios. Porque tenemos la capacidad de enamorarnos y de pensar de una manera, voy a aplicar comillas, loca en favor de algo que amamos. Cuando te seduce el dinero, pensás en el dinero, en el dinero. Solamente es hacer dinero, es hacer negocio. Y estás, y mientras dormís, tu cerebro sigue trabajando. Y cuando te despertás ya ni siquiera no ves la hora de poder estar ya en esa empresa para poder seguir produciendo los recursos. Se puede. Y cuando uno se enamora, verdad, cuando uno se enamora de esa persona, te toma la mente, te toma el corazón. No ves la forma de poder estar con él. Y por eso que yo cuando alguien me dice, no tengo tiempo para irme a la iglesia. Yo ahora que ya estoy más grande, antes medio no quería chocar con las personas, pero estoy un poquito más maduro. Y entiendo con el amor de mi expresión que tengo que hablarlo. No es que yo me pongo como un juez, vuelvo así, y estoy juzgando ahí con el martillo de la vida de las personas. Pero les digo, lo que te falta es amar a Dios. Porque cuando uno ama, encuentra tiempo. Encuentra tiempo. Sin dejar de hacer lo que tiene que hacer, encuentra tiempo para estar en aquello que ama. Por eso la Biblia dice muy claramente ahí en la primera carta del apóstol Juan, voy a leer. Creo que leí el miércoles pasado este pasaje. Sigo en este entorno. Tal vez me estoy predicando a mí mismo. Y si a alguno le sirve tal vez, o si no le sirve, si está haciendo un romance con el Señor, afírmese en la confianza que tiene que tener hacia Dios. De que Dios está trabajando con un predicador y con otros hermanos en este lugar. Y tome estos recursos para poder ser una voz de llamado en relación a aquellos que se pueden estar extraviando delante de nuestros ojos mismos. Pero para que nosotros tengamos conciencia del extravío de la gente, tenemos que amar a Dios. Oye iglesia, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y a partir de ahí, entendiendo lo que está revelado, que así como hay un cielo, hay un infierno, ama a tu prójimo, no al mundo. No améis al mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Somos tan infantiles algunos, seres humanos. Y cuando digo el término infantil, hasta estoy sonando muy benevolente. Gente que se bajonea de eso porque su equipo de fútbol pierde. Hay que llevarlo un poquitito en el hospital y que vean como esas madres están ahí de rodillas llorando para que una noche más pase su hijo que está en terapia intensiva. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de esta vida, la vanagloria de este mundo, no provienen del Padre. Son del mundo. Y el mundo va a pasar, gente. Si es que ustedes conocen a algún anciano que tiene una vida equilibrada, acérquense y pregúntenle, ¿qué en esta etapa de tu vida, si pudieses retroceder, cambiarías? Pasar más tiempo con mi familia, darle más tiempo a mis hijos, haber disfrutado las cosas sencillas, no haberme afanado tanto por el dinero, pensando que le estaba dando lo mejor a mis hijos. Hagan un poco esa pregunta, gente. Ya caminaron ya el trayecto que nosotros estamos yendo. Hagan esas preguntas sencillas. Algunos que son sinceros y son cristianos, no haber sido tan divertido. Agradezco a Dios por mis hijos, pero están repartidos por todos lados, llorando. Hombres grandes. Algunos ni siquiera se conocen. Tienen la misma sangre y no se conocen. Nunca los pude presentar. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Estás entendiendo que vas a estar por la eternidad con Él? Es decir, si vas a estar por la eternidad con Él, lo que vivís separado de Él es una pérdida de tiempo. Oye, iglesia, oye, Israel, tu Dios es uno. Debes amarlo con todo tu corazón. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, que la obra del Padre, su voluntad, la voluntad de Dios, dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mismo Juan, en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 6, versículo 29, dice que la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. Y quiero que entiendas esta palabra, creer. Proverbio 23, 7, dice muy claramente, lo que uno es en el pensamiento de su corazón, lo que uno cree, eso es esa persona. Si vos crees que la gente te respeta más por tu título, si vos crees que la gente te va a apreciar más por tu dinero, si vos crees que las personas te van a a tener más estima por ser un ministro, un pastor, eso es tu Dios. Pero si vos crees verdaderamente que el ser humano lo único que tiene derecho para jactarse es de haberle conocido a Él, así dice la Biblia, si de algo se va a jactar el ser humano sea de haber conocido a Dios. Sé eso. ¿A qué me refiero? Una persona que está feliz, que está contento, contento quiere decir se siente completo de que los demás se den cuenta de que es un cristiano. Hay mucha gente que está en su trabajo, nadie sabe de su fe, nadie sabe lo que cree y se está yendo supuestamente al cielo. No digo que no, no puedo saber que hay en el corazón, pero algo necesita ser corregido en relación al principal mandamiento, ese espejo donde tenemos que mirarnos verdaderamente si caminamos con Él. Le amás con todo tu corazón porque cuando uno se enamora quiere llevar de la mano a esa persona que le dijo sí, yo también te quiero y quieren que se le vea por el shopping y quieren que se le vea abrazado, quieren que se sepan verdaderamente que está y ya cambia su perfil del Facebook y dice tiene una relación con ¿así estás enamorado, enamorada? La gente se puede dar cuenta que la muerte fue sorbida que su aguijón fue quitado de tu corazón que ya no estás en temor que fuiste abrazado abrazada con un amor eterno se puede dar cuenta verdaderamente que que caminas enamorado enamorada de Jesús algunas veces quiero llorar gente nos hace falta orar más hablar más con Él volver a esos encuentros con Él donde la palabra alumbre sobre nuestro corazón nos corrija y forje todo eso que la Biblia dice que tenemos que ser y al caminar en esa obediencia sentirnos verdaderamente plenos de haber sido alcanzados por la por la salvación que es en Cristo Jesús ahí después de ese 6.29 automáticamente preguntaban otra vez la gente que tenía mucho conocimiento y le decían ¿qué señales haces para que veamos y podamos creer en ti? El miércoles pasado hablé de esa porción de Mateo capítulo 16 donde Jesús le decía a a a las personas detractoras le decía que la señal que les iba a dar iba a ser la señal de Jonás ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice eso? obviamente se refiere a la resurrección Jonás iba a estar tres días en el vientre del pez y iba a ser ¿verdad? vomitaba ahí en las playas de Nínive para que él vaya y predique en ese lugar que fue asignado por Dios Jesús iba a ser enterrado iba a resucitar al tercer día esa señal le iba a dar esa señal que nos está reuniendo hoy aquí yo no sé si en tu cerebro no sé cómo vos estás percibiendo ya se hizo Dios ya se hizo hombre y después Dios ha hecho hombre ya muere así que por tus pecados y después como si no fuese suficiente de eso resucita así que por cuánto no tiene pecado y hay un grupo de gente que dice que no solamente lo vieron resucitado comieron con él hablaron con él durante 40 días incesantemente se le aparecía periódicamente hasta que le vieron ascender difícil ¿verdad? oye Israel tu Dios te amó de tal manera que envió al amado del cielo al unigénito del eterno para que mires a él como la serpiente que fue levantada en el desierto la serpiente de bronce en tiempos de Moisés y seas salvo de tus pecados y puedas responder en amor ¿por qué la gente no responde en amor? vamos a ir terminando ¿saben por qué? me voy a a a Mateo capítulo 13 la parábola del sembrador Mateo capítulo 13 dice aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntaron mucha gente y entrando él a la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo es aquí el sembrador salió a sembrar aleluya y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al ciento cual al sesenta cual al treinta por cada semilla el que tiene oído para oír oiga sus discípulos le decían ¿por qué enseñas con parábolas? primero para que se cumplan las escrituras para que sean desnudados los corazones que están engrosados de tanto vivir para uno mismo el egoísmo si vos te pones como el centro de la película si vos pensás que Dios te tiene que estar sanando limpiando prosperando me refiero no me refiero a que te limpie de tu pecado para vida eterna porque eso sucede sí o sí él quita el corazón del piedra pero digo limpiándote todo el tiempo limpiándote todo el tiempo como si fuese que él es un enfermero un sanador de gente caprichosa que nunca termina de aprender que anda por todos lados siempre cargado de conscupiscencia sin dejar que esa revelación le someta su corazón a la expectativa divina de que aquel día nos vamos a encontrar delante de él y siguen golpeándose y siguen golpeándose y siguen golpeándose digo lo que el profeta Isaías vio porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyes pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y no oigan con el oído y con el corazón no puedan entender y no se puedan convertir y no se puedan sanar pero retrocede un poquitito y dice a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos hoy te digo de parte de Jesús que estés aquí de tu señor soy su empleado que estés aquí es porque te fue concedido el privilegio eterno de entender tu salvación oigan entonces ustedes a los que fueron llamados la explicación de la parábola dice el señor en el versículo 18 la gente no entiende saben por qué porque hay un mundo espiritual que arrebata el príncipe de este siglo dice Pablo en la carta de los corintios capítulo 1 versículo 4 del capítulo 4 dice cegó el entendimiento para que no le resplandezca eso representan las aves del cielo saben también por qué no pueden dice cayó entre pedregales que representa eso no tiene raíz nunca tuvo raíz nunca confió verdaderamente en el mensaje en el momento le gusta pero tiene poca duración como se desnuda ese mensaje que no fue abrazado en el corazón que no recibió el abrazo de salvación que en Jesucristo Dios proveyó cuando vienen los problemas cuando la palabra que le abrazó que le está invitando decir ve por este camino y comienza a chocar nunca se encontró con el Señor entonces eso representa al sol las aflicciones o las persecuciones se convierten en un tropiezo cuando yo me convertía al Señor comenzaron todos los problemas y yo preguntaba en mi corazón por qué es así antes yo estaba metido en el pecado y no sentía toda esta opresión demoníaca aún mi gente amada me decía cosas que no quiero repetir ahora y va a ser muy largo y saben por qué lo sentí en el entendimiento espiritual gracias a la palabra y también al Espíritu Santo antes yo era del equipo del maligno ahora soy del equipo del Señor va a haber persecución va a haber problema a causa de la palabra que mora en tu corazón va a haber y el otro por excelencia ya hablé un poquitito de esto el afán el engaño de la riqueza hay gente que pone sus posesiones por delante de Dios di el ejemplo del joven rico lo primero que tienes que hacer en tu vida para poder verdaderamente entender si estás en la verdad lee la Biblia te está hablando un hombre que simplemente leyó la Biblia cuando comencé a leer la Biblia ni me imaginaba que iba a estar parado delante de la gente hablando del Señor mi Salvador Jesucristo leí la Biblia cuando la Biblia comenzó a tocar mi corazón entonces yo comencé a decir tenés razón que estoy queriendo decir no es más hombre el que tiene más mujeres no es más próspero el que tiene más dinero quiero caminar contigo Señor voy a ser marido de una sola mujer qué glorioso es entender eso qué glorioso es todo un mensaje que pudiésemos estar toda la noche hablando de ese diseño tan bendito voy a alegrarme con lo que me permitís producir con mi trabajo disfrutando mi historia contigo de honestidad de esfuerzo y de que vos me abras puertas mientras yo trato con toda mi fuerza de ser puntual excelente honesto y fiel créanme que hay poco de esa gente en el ámbito laboral se te abren puertas lo decidí y decidí ponerlo a él por encima de los bienes y si vos no sos una persona que ofrendas que practicas verdaderamente según vas avanzando en la vida participar con la predicación del evangelio estás atrapado en tu amor pero el Señor dice parte cayó en buena tierra la tierra representa el corazón y dice esta gente no produció todo o no produjo digo mejor no produjo todo de la misma de la misma forma el mismo mensaje la misma palabra no todos produjeron el mismo poder dice cual al ciento cual al sesenta cual al treinta por uno no voy a hacer dogma de esto o sea no voy a decir esto es lo que verdaderamente se tiene que enseñar pero no es difícil de interpretarlo así acá está refiriéndose a gente que amó al Señor por sobre todas las cosas una semilla produjo el poder de cien la misma semilla de sesenta y la misma semilla treinta hay gente que le ama al Señor que espera verdaderamente tener vida eterna por el sacrificio en la cruz pero no madura en su en su dependencia siempre está afanado no va a alcanzar esto no va a alcanzar lo otro es mezquino no da al pobre no colabora con su iglesia no es no es libre no está totalmente enamorado del Señor están entendiendo por qué dije en un principio que no es fácil predicar esto yo lucho pero saben que es lo lindo que él se va a encargar repito saben que es lo lindo nadie puede venir a mí si el padre no le trajera él se va a encargar de que no estemos oyendo pesadamente de que nuestros ojos no estén encerrados sino que nos abra el entendimiento para que nos resplandezca Cristo y nos enamore y podamos decir como dijo Jeremías me seduciste y fui seducido más fuerte fuiste tú que yo me venciste amén